resumen del séptimo futchampion con el deportivo de la coluña y como habéis visto en el título ha sido mi mejor futchampion hasta la fecha pero como siempre antes de pasar a los partidos vamos a ver qué plantilla hemos utilizado en este futchampion porque algunos cambios como siempre en la portería germán parreño y tengo que decir que cada vez la está liando más como lateral derecho tenemos a chimo navarro lo hemos mejorado un poquito respecto al anterior futchampion todavía me queda por mejorarlo pero sobre todo le ha aumentado la defensa y el físico y este chimo navarro es un auténtico animal pablo vázquez ya sabéis se está quedando flojo no le sacan evoluciones necesita una evolución para pablo vázquez urgentemente el que no necesita otra evolución es danny barcia muy pero que muy bien en este futchampion en los córneres seguramente lo veáis en algún clip es un auténtico animal como lateral izquierdo tenemos a cap de vila como siempre bastante cumplidor como medio centros más defensivo como siempre un auténtico animal en defensa es muy rápido el play está el de pase largo me gusta muchísimo muy bueno en fullo el que no me está gustando últimamente es hugo rama no sé el por qué porque tiene buenas estadísticas pero es que no aparece en game parece que falta un hueco ahí es un poco raro rama y ojo porque estáis viendo bien tenemos a lucas pérez como media punta y mirad esta carta 90 de ritmo por fin corre lucas lo echaba mucho de menos en la anterior futchampión lo notaba muy lento pero con este 90 de ritmo ha hecho un muy buen futchampión le suben también un poquito el tiro y un poquito el regate pero sobre todo ese 90 de ritmo me ha ayudado muchísimo para este futchampión muy bueno lucas y ojito porque tenemos nueva incorporación para la banda derecha estáis viendo bien kevin sánchez y es que no me sacan ninguna evolución para mí ya todavía tengo la carta base de plata sacaron una evolución que mejoraba la velocidad de los delanteros que corrían poco era el caso de kevin sánchez y mirad que estadísticas se le quedan 90 de ritmo para un extremo está muy bien 83 de tiro muchísimo más que media 62 de pase más o menos igual que media 80 de regate y el play style que está muy chetado también el único problema que le puedo poner a este kevin sánchez respecto a media son las skills pero es que media no podía hacer prácticamente nada cuando jugaba con él y este kevin sánchez es muy alto estáis viendo bien que vídeo 1 80 en la vida real mide mucho menos pero bueno no sé por qué es por la puesto de altura pero la verdad que se nota muchísimo la mejora respecto a media y en el extremo izquierdo tenemos para mí el mvp de este futchampión como he disfrutado con este jeremai el playstyle del r1 ya lo he dicho muchas veces está muy pero que muy chetado y lo he aprovechado muchísimo este futchampión con jeremai y ha sido un auténtico espectáculo lo que ha hecho lo veréis en los clips y como delantero centro tenemos a rivaldo y tengo que decir que me ha decepcionado un poquito si es verdad que los dos anteriores futchampión fue el mejor sin ningún tipo de dudas y carregado el equipo pero esta vez jeremai ha sido muchísimo mejor y rivaldo se ha quedado un poquito atrás aún así obviamente ha jugado muy bien y una vez explicado el equipo que vamos a utilizar para esta semana quería recordarte que me ayudas mucho con un like o un comentario y si todavía no me sigues sígueme además estamos haciendo directos en este canal de youtube jugando futchampión en directo con el deportivo de la coruña así que otro motivo más para seguirme paramos ya con el texto y vamos ahora sí que sí con los partidos como siempre los primeros partidos lo dejamos con la reacción en directo y para finalizar los comento en voz en off vamos para allá bien partido campeón courtois no 5 después no ya empezamos 5 defensa yo que eres agradecido no no fuera de juego porque estaba cap de vila tío no es fuera de juego porque estaba cap de vila tío bien o no tengo que jugar más tranquilo tío que el yo que eres ese es una estafa tío eso es una estafa piramidal tío alguien se ha visto 90 minutos de yo que eres claro vamos venga va 2-1 esto se remonta es que no ve esto es el aura del deportivo si yo hubiese dado pase con bellingham y la hubiese recibido el walker no es gol eso es rivaldo corres es muy buena rivaldo vamos marcia marcia la madre que te para madre mía germán me está salvando eh no no tío no se la deja ahí chimo tío vale aguanta la luca y espera que se desmarque rivaldo esa es muy bueno no puedo fallarla metela vamos no me he bueno cornet en la última no te puedo creer marcia vaya golazo vamos que golazo chaval vaya golazo de marcia tu pero se ha rematado medio cayendo se pita ya pita 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 esto se llama aura esto es aura hoy va hoy hoy bueno esto ya se empieza a parecer un poquito más un equipo normal de futchampión no viene fulu sí sí claro dos pie estos mensajes son los que tienes que poner estos son los tuyos topi me voy grande germán la coluña y que estuvo jugando el chico hostia no por favor no te puedo creer tío no que mal tío tía porque tiene tantos y conocedios que equipo más tiene buen equipo este ya eh no no voy a rebotar no oye adama traoré tío joder tío dos goles en seis minutos con adama traoré por la cara tío joder kevin tío no venga Pero bueno Vaya jugador, chaval Vamos Con uno menos No te creo Muy bien Qué bueno es Qué bueno que viniste, Valdini Tiene muchos high test Pero aquí se le banca siempre Vamos No se pone nervioso Y con la pierna derecha Con la pierna mala Hay que ganar este Vamos Qué bueno Mira, Valdini Es un toro Qué cojo Ay, qué bueno es Qué malo ¿Qué está pasando? Pita ya Vamos Vaya partidito Por fin no lo hemos salvado Vamos con los cinco últimos partidos Y como estáis viendo Vamos muy pero que muy bien Siete a tres Y nos toca contra este rival En el minuto cinco Jeremiah cogería la bola Mirad, es una auténtica gozada Cómo se mueve Se la daría a Lucas Lucas que con el tiro potente Pondría el uno a cero Tengo que decir que he metido Muchos goles con Lucas Con el tiro potente Está muy chetado también En el minuto veinticuatro Enfulu recuperaría este balón Intentaría buscar a un compañero Y mirad Qué pedazo de pase le da a Rivaldo Que tampoco se pone nervioso Y pondría el dos a cero Vaya auténtico golazo En el minuto treinta y tres Jeremiah recibe el balón Dentro del área Define muy bien Ante Courtois Metemos el tres a cero Y estáis viendo bien El rival le da el start Y abandonaría el partido Por lo que nos ponemos Ocho a tres Vamos con el siguiente partido Y como estáis viendo Un equipo un poco raro Pero bastante mejor que el mío Pero en el minuto quince Lucas Pérez Le daría el balón a Jeremiah Y Jeremiah haría lo siguiente Invente Jeremiah Invente Vaya auténtico golazo Lo he dicho al principio del vídeo Jeremiah ha sido el MVP Y lo está demostrando claramente Pero mucho cuidado Con los rivales Yo los llamo de TikTok Porque nada más que juegan Con mecánicas que le salen TikTok Hace el sac este que está chetado Y nada más sacar de centro Me empataría el partido Ya en la segunda parte Tenemos el balón con Jeremiah Pero me la robo a Walker Y mirad ¿Qué hace mi defensa? Yo creo que es culpa de Dani Barcia No sé dónde estaba Y obviamente Germán Parreño No lo va a parar Pone el 2 a 1 Pero Todos tranquilos Que tenemos a Rivaldo Y lo va a demostrar Como siempre Presionamos el R1 Nos vamos absolutamente de todos Mueve mal al portero Y Rivaldo define el primer palo Ponemos el 2 a 2 Y mirad ¿Qué va a pasar? En esta jugada Se la quito Le vuelve a caer el rebote Barcia se queda No sé qué le pasa a Barcia Me la quita Y me mete el 3 a 2 Y con este resultado Terminaría este partido Con esos errores defensivos Las mecánicas que vio en TikTok Me gana este partido Y nos ponemos 8 a 4 Vamos con el siguiente rival Y estáis viendo Van Nersar Campbell de evento La verdad que tiene Un auténtico equipazo En el minuto 20 El rival entre no córner Y Germán Parreño Efectivamente Yo no sé qué está haciendo Germán Parreño De vez en cuando Hace cosas de estas Y me la lía muchísimo Y me mete en un gol Hay que decir que Normalmente Suele jugar bien Pero de repente Tiene pájaras Y hace este tipo de cosas Y me cuestan goles En momentos decisivos El rival pone el 1 a 0 Pero tranquilidad Que Kevin Se la daría a Lucas Pérez Y el capitán Haría una muy buena vaselina Y pondría el 1 a 1 Pero justamente Antes de descanso Boller se la pasaría atrás Y estáis viendo Sus jugadores Son muchísimo más ágiles Que los míos Saca un tiro rápido Obviamente Germán No se lo va a parar Y pone el 2 a 1 Y nada más Sacar de centro Quiero que veáis A Pablo Ázquez No corre para atrás Le pega de primeras A Alex Morgan Germán Parreño No la puede parar Es un auténtico golazo Pone el 3 a 1 Y en el minuto 60 Le llegaría este balón A Iñaki Williams Y quiero que miréis Lo que va a pasar Tira con la izquierda Le da en toda la boca A Dani Barcia Y pondría el 4 a 1 La verdad que He tenido bastante mala suerte En este partido Con el primer gol De Germán Parreño Ahora le da en la boca A Barcia Y me mete el gol Pero nada más Sacar de centro El rival Parece que se queda parado Y yo aprovecho Se la doy a Rivaldo Y con un buen tiro Metemos el 4 a 2 Pero en el minuto 77 La pierdo con Rivaldo Y mirad Se saca el tiro Muy rápido Le pega al larguero Estas son las diferencias De tener a Rudy Boller O a jugadores como Kevin Jeremair E incluso Lucas Y me pone el 5 a 2 Y en el minuto 75 Mirad Que hace Cap de Vila Le llega a Morgan Que se saca el tiro Muy rápido Pondría el 6 a 2 Y obviamente Quedan 15 minutos Me salgo del partido Entre la mala suerte El rival Que tiene un muy buen equipo Y también hay que decirlo No era nada malo Nos ponemos 8 a 5 Y cuidado Porque estamos perdiendo Muchos partidos seguidos Vamos con el siguiente partido Parecía que podíamos conseguir 9 o incluso 10 victorias Y ahora tan solo Nos quedan 2 partidos Pero hay que decirlo Que el rival Tiene un equipo Bastante flojo En el minuto 34 Mirad lo que va a pasar Es una auténtica gozada Jugar con este Jeremai Y se mueve Muy pero que muy bien Y tan solo Un minuto después Rivaldo se llevaría Este pequeño rebote Y me pegaría Un palo bastante interesante Y obviamente Nuestro amigo Rivaldo Dispara el penalti Y lo metería 2 a 0 Y a los pocos minutos De meter el segundo gol Efectivamente Vaselina de Rivaldo Y meteríamos El 3 a 0 Y justo Antes de descanso Rivaldo haría Esta buena jugada Vería a Lucas Pérez Por arriba Y mirad Que volea De Lucas Pérez 4 a 0 Minuto 44 Y efectivamente El rival Abandonaría el partido Nos ponemos 9 a 5 Y tenemos Un partido Para superar Nuestro récord De victorias En el FUTCHAMPION Vamos con el último partido De este FUTCHAMPION Aquí estáis viendo El equipo de rival Un poquito raro Y mucho cuidado Porque por fin Podemos superar Estas 9 victorias Y llegar A 10 victorias Por primera vez En este FUTCHAMPION En FC25 Vamos para allá Y ojo Porque empezaríamos Muy bien Aprovechamos La velocidad De Kevin Con esa pared Y mirad El bueno de Kevin Tira Pero le cae el rebote A Lucas Pérez Y pone El 1 a 0 Esta jugada Que habéis visto Con Kevin La he hecho Muchas veces En este FUTCHAMPION Al correr tanto Y tener ese playstyle El problema Es que tiene 80 de tiro Y la mayoría De veces No la metía Pero generaba Mucho más peligro Que la vida Pero en el minuto 25 El rival Obviamente No nos lo va a poner Nada fácil No llega el balón A Harry Kane Se da la vuelta Y con ese disparo Que tiene Nos mete El 1 a 1 Pero a los pocos minutos Nos respondríamos Muy bien de este gol Muy buen pase de Lucas Y Jeremai De cine por el palo corto Pone el 2 a 1 Pero Se viene un córner Y efectivamente El rival Lo iba a meter Y ponía El 2 a 2 Y como estáis viendo Estamos ya en la segunda parte En el minuto 82 La verdad que estaba siendo Un partido Bastante reñido Pero señoras y señores Tenemos a Rivaldo En el equipo No había aparecido mucho Este fue Champions Pero tenía que aparecer En el momento más importante Y pondía Con este buen gol El 3 a 2 Estamos en el minuto 89 Estaba ya Intentando que acabase el partido Y estáis viendo bien Lucas Pérez Va a definir No No sé qué hice aquí Me lié Se le cae el balón Jesús Navas No tiene Ningún tipo de sentido Este gol No sé qué pasó Todavía me sigo preguntando Cómo Rivaldo Metió este gol Si os preguntáis Bueno Yo creo que te lo esperabas He disparado con Rivaldo Porque se la quería quitar Con Lucas Pérez Se quedó guardado El círculo Hizo ahí Una especie de vaselina Una volea Un auténtico golazo La verdad Y pondría El 4 a 2 Y con este resultado Terminaría El último partido De este futchampeón Y estáis viendo bien Hemos llegado A 10 victorias Mientras abrimos Las recompensas Vamos a hablar Un poquito Sobre este futchampeón Y la verdad Que me he sentido Muy pero que muy cómodo Aunque no hubiese llegado A 10 victorias Hubiese puesto en el título Mi mejor futchampeón Hasta la fecha Porque es que He jugado muy pero que muy bien He ganado muchos partidos Por muchos goles Bastante tiradas de cables Y para mí La clave Ha sido El extremo de hecho Ya que Meya Estaba jugando Con la carta de plata Y quieras que no Tener a Kevin Con 90 de ritmo Con ese playstyle He podido hacer Muchísimas más jugadas Y la verdad Lo he notado muchísimo Porque con Meya De plata Prácticamente jugaba Con una banda menos Barcia también Ha sumado muchísimo Con los goles En los córner Obviamente Lucas Pérez También ese salto de ritmo Me ha ayudado muchísimo Rivaldo Como siempre Ha aparecido En los últimos momentos Aunque no ha estado Tan presente En el futchampeón Y Germán Parreño Espero que le saquen Una evolución Porque vaya liaditas Me ha liado Aún así Obviamente Estoy muy contento Con el equipo Por poner algunos peros Necesito una evolución Para el portero Pablo Vázquez Me gustaría que tuviese Un poquito más de defensa Y que le pusiesen Una evolución a Meya Ya que si le evolucionan Va a ser bastante mejor Que Kevin Ya que tiene 4 de skill Y es más bajito Pero bueno Aún así con Kevin Puedo ir tirando Y nada Como habéis visto El héroe Usa una pedazo de coja Vale 40.000 monedas Si has llegado hasta aquí Te agradecería mucho Un like Un comentario Y si todavía no me sigues Sígueme Nos vemos La semana que viene Y por qué no Vamos a intentar Esas 11 victorias Adiós